¡Suscríbete al canal! Bueno, sí tuve, pero me quedé dormido. Entonces, apenas estoy grabando esto. Marquinhos, sinceramente, me gusta para que entre de titular en mi equipo. Y bueno, vamos a ver cómo ha sido el viaje a esta final. Gané 3-0 aquí, 4-0 acá con tirada de cable y 2-1 en un partido muy cerrado. Ahora vamos a la gran final. Vean el equipo. El equipo es el mismo, solamente le cambié. Esta vez no tengo razón SBC porque ahí da 7 de química. Tenemos el rojito que nos salió y va increíble. 16 partidos, 19 goles, 4 asistencias. Increíble. Me va a jugar con la del unicornio. Increíble. No había visto a alguien jugar con esa playera. Ya no me acordaba de esa playera. Vamos a ver qué equipo trae el rival. Vamos a ver. Equipazo o equipito. Muy bueno el equipo. Bueno el equipo. Muy bueno. Sí me gusta su equipo. Creo que debería de mejorar ahí a Gameiro. No me acaba por gustar. Pero tiene muy buena pegada desde lejos Gameiro. Y algo que no entiendo por qué Ramos con Kono. O sea, por qué nada más Ramos. O sea, Ramos es de los mejores. Tecos FC. No voy a poder con él. Se llama Tecos FC. Increíble nombre. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta final. Qué bien. Sturridge. Son. Qué gol de Son. Qué golazo de Son. Qué golazo de todo el equipo. Ahí un poquito medio rara la jugada. Porque el pase lo doy sin querer el primero. Después la compongo muy bien. Y ahí está Son. El primer gol de Son. Y este se lo quiero dedicar a alguien. Se lo quiero dedicar a Alex. Que odia a este jugador. O sea, lo odia con todo su ser y su corazón. No lo puede tener en su equipo. No lo puede ver ni en pintura. Ahí está Alex. Para ti. Mira esa imagen. Son. De 90 de media. Te dedico un gol. Qué bien. Es aquí. Es aquí. No. ¿Qué estoy haciendo? Qué estupidez. Y se está desaprovechando la jugada. Bien. Bien. Ahí está. Otra vez la oportunidad. Otra vez. Son. Son. Dedícaselo a Alex. ¿Qué pasó Son? ¿De qué se cayó Son? ¿Se cayó de hambre Son? No. Nada. Saca eso. ¿Qué le pasó a Son? O sea, nadie lo tocó y después se ha hecho un clavadazo. ¿Qué le pasó? Hay huecos. Hay huecos. Hay huecos. Se pueden aprovechar. Bien, Sturge. Bien. Son. Son. Perfecto. Qué bien. Qué gol. Qué gol. Qué gol. Hermoso gol. Y este también va dedicado para Alex. Que dice que los que traemos a Son nada más sabemos correr. ¿Viste ese toque, Alex? ¿Viste cuántos toques? Y este video casi va dedicado a Alex. Más que a Marquinhos y a Son. Va dedicado a Alex porque le quería dedicar este video. Mira, Son. Te lo tienes que probar. Lo tienes que comprar. Media 90. Es un desgraciado. Yo no quería que me tocara en rojito. Me acaba tocando y lo estoy amando muchísimo más que el SBC. Más que nada porque este lo puedo poner de delantero centro. Increíble jugador. Venga, Son. Son. Hacktrick de Son. Hacktrick de Son. Hacktrick de Son. Qué golazo de Son. Qué golazo, por favor. Qué golazo. Ya no digo nada, Alex. Ya no digo nada. No para ti, pero ya no digo nada. Qué pedazo de gol. Increíble ahí. Lo acomodamos. Lo perfilamos de forma perfecta. Y miren ese tiro. Nada que hacer. Nada que hacer. Después qué patada le pegan a Dembélé por intentar cubrir el tiro. Nada que hacer. Nada que hacer. 3 por 0. 3 goles de Son. Son 3 teco 0. Increíble. Son jugando. Nada más él. Los demás nada más le sirven a Son los pases y ya está. No puede ser VEGOVICH. Los dos tiros iban super mal y VEGOVICH no puede agarrarlas. Me está desesperando últimamente VEGOVICH. Yo creo que ya va para afuera. Híjole, llevamos las mismas estadísticas, pero la diferencia es Son. O sea, Son contra Suárez, SBC. Increíble diferencia. Son me está dando el partido. ¿Qué puedo decir? Vamos al segundo tiempo. A ver qué tal. Si reaccionan los tecos o no. No puede ser VEGOVICH. VEGOVICH. Te quedas para el equipo todo el tiempo. Para toda la vida VEGOVICH de titular. Sacando esa ahí. La más difícil. Miren a Son. Miren ese regate de Son. Miren a Son. ¡Y! Le faltó el tiro. Le faltó el tiro a Son. ¡Qué buena jugada! ¡Qué azul lleva Navas! ¡Qué azul está llevando Navas! O sea, hasta brilla. Venga, centro. Cabezazo. Deja que la pelota muerta. No. No hay nada. ¡Qué patada me acaba de dar! Se lesiona, pero no hay falta. Típico de FIFA. Venga. Ahí está Son. Bien. Es tú Rich. Es tú Rich. Es tú Rich. ¡Qué bien! Son. ¡Empújala! ¡Qué goles de Son! Cuatro goles de Son. Son está para la final. Lo peor es que el pase no iba para él. El pase iba para el que iba entrando atrás. Pero es tú Rich. Decide. Están Fayer. Son. Todo lo que tira es gol. Pues decide dársela a él. Y pues es gol de Son. Increíble. Ahí va para atrás. ¿Quién es el que va entrando? Ahí atrás va entrando alguien. Dembélé va entrando. Estú Rich. Dice a Son. Y Son hace un 4 por 0. Increíble. Son. Está trayendo. Son SBC me trajo. A Pulisic. El día de hoy. Son rojito nos está trayendo a. Nada más y nada menos. Que a Marquinhos todos. Venga. Otro. Otro gol más. Otro gol más de Son. 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 Y no es por nada. Pero todos los goles han sido diferentes. Porque dice Alex que nada más es correr y ya. No. Todos los goles han sido diferentes. ¿Eh? Qué toquenes son. Nada que hacer para Navas. Le quito la repetición. Es un muy bonito gol. Pero ya 5-0. Yo creo que ya quiere que se acabe el rival del partido. 5 por 0. Un paseo auténtico para nosotros esta final. No. 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 Qué gol. Siempre me tienen que meter un gol. O sea. Totoy no se puede ir en ceros en ningún partido. Le acabo de pegar a la mesa. Creo que también que me meten gol le pego a la mesa sin querer. Venga. Bien Begovich. Ahora sí. Para que diga con gusto. Para que diga con gusto Alex. A correr. A correr. Eso. Eso. No le voy a pedir más. Le voy a decir que a correr. Eso. A correr. A correr. Vete derecho. Ni hagas regates ni nada. Eso. Vete derecho. ¡No! Me lo quería burlar al portero. Últimos minutos. Vamos a ver. Son. Mete otro más. Otro. Seis. Seis Son. Excelente. Ahora sí. A correr Son. A correr Son. A correr. A correr Son. ¡No! Pégale Son. ¿Qué hace Son? Pégale ahí. Qué bien la había hecho. ¿Con qué gol íbamos a terminar? Pero me faltó ahí. Me faltó un poquito de timing. Ahí está. Cinco por uno. Son cinco. Teco a uno. ¿Qué paseo le dimos al rival? ¿Qué paseo le acabamos dando? Al rival y ahí está. Marquinhos. Sin nombre. Típico de FIFA. Que Marquinhos venga sin nombre. El calificado fue Champions porque esta semana me hice plata tres. Y cómo no. Nada más jugué como diez partidos. Diez de la calificación para Son. Le ponen diez porque no pudieron ponerle más. Ahí está. Sturridge tres asistencias y Eriksen dos. Bueno, en fin. Vamos a reclamar a nuestro Marquinhos Tox. Ahí está nuestro Marquinhos. Ya después voy a ver. Lo quiero meter. Lo quiero meter en alguna plantilla. Me gusta mucho. Medio en ataque. Defensiva. Medio. Me gustaría que ahí tuviera alto. Pero no está mal. No está mal. Tiene bastante regate. Tiene 86 de regate para hacer defensa. Pero bueno. Es un Tox. Increíble este Marquinhos. Me gustan mucho esas estadísticas. Vamos a ver si en serio va a jugar así. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ahí está Marquinhos. Que ya aquí sí tiene nombre. Marquinhos Tox media 90. Me gustaría muchísimo meterlo aquí por Smalling. Smalling se me hace un jugador que corta bien los balones. Pero no acaba por tener esa velocidad que me gustaría. Lo difícil de Marquinhos va a ser meterle links por donde sea. Para que por lo menos tenga 8 de química. Va a ser difícil meterlo al equipo sin sacrificar tanta química. Pero en fin. Voy a buscar la forma. A ver si me sale una buena plantilla para meter ahí a Marquinhos. 100% recomendado este Zon. 100% recomendado este Zon. Fue el que hizo todo. El desgraciado hizo todo en esta final. Yo nada más le presionaba círculo y él metía gol. En fin. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias.